Hola mi nombre es Micaela y este es mi canal y hoy les voy a enseñar a hacer este montaje en Photoshop, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Photoshop y luego vamos a elegir una mesa de trabajo, en este caso yo elijo una A4, le damos al botón de crear y luego vamos a agregar las imágenes, archivo, colocar, yo en la descripción voy a estar dejando de qué página saque las imágenes con esta primera imagen, le damos a ok, vamos a duplicar esta capa, botón derecho del mouse, duplicar capa, le damos a ok y vamos a desactivar esta capa, le damos clic en el ojito de acá, vamos a hacer clic en la capa de abajo y vamos a seleccionar una parte, además de que sea sobre el ojito de acá vamos a unir esta capa, hacemos clic en el botón control del teclado, hacemos clic sobre esta capa y seguidamente hacemos clic sobre la letra E perfecto, botón derecho del mouse y vamos a invertir nuestra selección vamos a invertir, hacemos clic otra vez en el botón derecho del mouse y vamos a la opción que dice rellenar según el contenido le damos ok botón derecho del mouse deseleccionar vamos a activar nuestra capa de arriba vamos a volver a duplicar esta capa botón derecho del mouse duplicar capa le damos a ok desactivamos vamos otra vez a la capa de abajo y creamos una máscara de record le damos clic acá vamos al pincel vamos a cambiar nuestros pinceles vamos a hacer el tamaño así vamos a bajar el flujo y ahí pasamos para perfecto vamos a duplicar esta capa botón derecho del mouse duplicar capa y vamos a unir haciendo clic en control E perfecto vamos a archivo vamos a colocar y vamos a buscar nuestra segunda imagen en este caso yo voy a ocupar esto porque tiene el agua así que vamos a achicar la imagen en la esquina le damos ok y luego vamos a la opción donde dice relleno y vamos a bajar vieron que nos aparece una flechita que tiene de dos lados vamos a acá o vamos a acá y bajamos vamos a hacer zoom que podemos usar esto o la letral con la ruedita al mouse vamos a la herramienta de pluma y vamos a recortar desde la esquina vamos a marcar todo el borde de lo que es la clase borde interno estiramos y nos aparece sin saltar el mouse después presionamos la tecla y nos podemos mover este punto que está acá para poder hacer más arqueado vamos a bajar manos de imagen control T no 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 a ver si nos deja bajar vamos otra vez a la herramienta pluma quedamos acá y vamos a subir marcar todo el borde de lo que es la montaña con alt y la ruedita del mouse podemos hacer zoom para poder marcar mejor siempre que nos equivoquemos control Z que nos equivocamos más de una vez al control Z para poder retroceder más veces botón derecho y más hacia el brazo ok y vamos a crear una máscara de recorte haciendo clic acá levantamos el rayeno alt y mouse para retroceder perfecto duplicamos la capa botón derecho de mouse duplicar capa le damos ok y vamos a unir con control Z perfecto vamos a la herramienta de superponer y vamos a darle una sombra cerca de los bordes de latas bien menos y vamos a pincel si buscamos en internet tenemos para descargar miles de pinceles y en este caso yo descargue pinceles de nube y pinceles y pinceles de ave vamos a blanco y pinceles un poco vamos a ovear perfecto vamos a buscar aves vamos a hacer zoom cambiamos de color negro sacamos el zoom unimos todas estas capas imagen ajuste filtro de fotografía un poquito vamos ok y ya tenemos nuestro efecto le queremos recordar hacer que sea de madre mucho más chico podemos hacerlo este sería el efecto si te gustó el video no olvides dejar tu like comentar que te gustaría aprender y suscribirte al canal para más videos no olvides